El Popol Vuh es uno de los libros más importantes y antiguos de la cultura maya. En él se esconden muchos saberes ancestrales antes de la conquista prehispánica. En este tercer capítulo vamos a desarrollar el descenso de Junapú y su hermano gemelo Ixbalanque a los infiernos para vengar la muerte de sus padres. En esta historia encontramos entre líneas un montón de metáforas sobre las Pleiades, las constelaciones, nexos en común con otras culturas antiguas, también la resurrección de Jesucristo, entre muchos otros temas. ¿Cuántos misterios y secretos puede contener este fascinante libro del Popol Vuh? Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Continuamos con la serie del Popol Vuh, uno de los libros más importantes que existen, ya que atesora ese conocimiento ancestral de los mayas antes de que se fuera corrompiendo debido a la conquista española. Hemos visto muchas cosas interesantes en estos capítulos previos. Por ejemplo, el descenso a los infiernos a Xibalba por parte de Jun Junapú y su hermano Bukup Junapú. Pero lo interesante de toda esta historia es que hay muchas referencias a otras culturas que sirven como nexos en común para poder leer entre líneas. Todas las metáforas que nos cuenta el Popol Vuh nos hablan de la existencia de una entidad que estaba por encima del ser humano, de su creación, y que de alguna forma necesitaba adoración. Por eso creó al ser humano. Esto es más interesante y más importante de lo que parece. Luego lo desarrollaremos porque primero vamos a mostrar el siguiente bloque sobre el Popol Vuh. Entonces, Xbalanque y Junapú hicieron camino para descender al inframundo, cada uno de ellos con su cervatana. Llegaron a las montañas, los ríos de sangre y a la cueva de los cuatro caminos. En vez de tomar una dirección, invocaron a la mosca Shan y le dijeron que entrasen los caminos y mordiese a los dioses del inframundo. Shan entró en el camino negro y mordió al hombre de madera que estaba sentado en el trono. Este ser no dijo nada. Después picó al rey del inframundo, Jun Kamé, y este se quejó de la picadura. Su hermano, Bukub Kamé, le preguntó, ¿qué te ha picado, Jun Kamé? Y Jun Kamé no supo qué contestar. También picó a Chikiripat y a Kuchumakik. Así fue picando uno a uno a todos los príncipes de Shibalba. Cuando Shan picaba a los reyes y príncipes, los que estaban al lado decían su nombre. Así fue como Junapú e Ixbalanque supieron los nombres y las trampas de los reyes del inframundo. Cuando Jun Kamé y los demás le dijeron que adorase al hombre de madera para engañarlos y reírse de ellos, Ixbalanque y Junapú sabían que era una trampa, ya que cuando la mosca picó al muñeco de madera, éste no dijo nada. Decidieron no adorarle y decir que era falso, que no era ningún rey. Entonces empezaron a decir uno a uno todos los nombres de los reyes y los príncipes de Shibalba, dejándolos muy sorprendidos y complacidos. Rechazaron sentarse en el asiento caliente y fueron a la casa tenebrosa a descansar, pero ellos sabían que no iban a caer en sus trampas. Cuando llegaron a la casa tenebrosa, los reyes del inframundo les dijeron lo mismo que a sus difuntos padres. Os daré la resina y el cigarro, lo deberéis encender pero no lo deberéis gastar. Para superar la prueba, usaron plumas de guacamayo para ponerlas encima de la resina, ya que de lejos parecían una llama prendida. Para el cigarro colocaron una luciérnaga en la punta. Los reyes de Shibalba pensaron que habían perdido la prueba porque vieron la llama prendida, pero se sorprendieron al ver que les devolvieron el cigarro y las resinas intactas al día siguiente. Entonces los reyes y príncipes del inframundo se preguntaron de dónde venían realmente sus invitados. Hun Kame y Bukup Kame les obligaron a jugar a la pelota. Ixbalanke y Hunapú aceptaron el desafío, pero con una condición, que la pelota que se usara en el partido fueran de ellos, la pelota que traían. Los reyes del inframundo al principio se negaron con rotundidad, pero su enorme ego les llevó a pensar que aquellos jóvenes no serían ningún problema y que perderían en el partido de pelota. Cuando se inició el partido, los jóvenes vencieron a los señores de Shibalba, al menos la primera parte. Hun Kame y Bukup Kame no podían creerlo, estaban a punto de perder por lo que idearon un plan. Mandaron a los jóvenes a buscar una serie de flores para poder ganar el partido. Si no las encontraban, perderían. Los jóvenes eran muy confiados y fueron a buscarlas, llegando a encontrarlas, pero éstas estaban custodiadas por enormes guardias con lanzas. Cuando llegaron a la casa de las lanzas, los guardias tenían órdenes de asesinar a los jóvenes, pero éstos les dijeron que si no intentaban matarlos, les prometerían todas las carnes de los animales de la tierra. Los guardias aceptaron y los jóvenes hicieron un llamamiento a las hormigas para que encontrasen todas las flores que necesitaban para apaciguar a Shibalba y continuar el partido. Las hormigas encontraron las flores en la reserva privada de Hun Kame y Bukup Kame, por lo que burlando a los guardias, las robaron. A la mañana siguiente, Ixbalanque y Hunapú les dieron los jarrones repletos de flores, dejando a los señores y príncipes del inframundo pálidos. ¿Cómo era posible que estos jóvenes vencieran constantemente a las pruebas y trampas de los señores de Shibalba? Entonces jugaron a la pelota hasta el día siguiente. Se decidió encerrar a los jóvenes en la Casa del Frío, donde morirían por el extremo Elor. Pero no fue así, ya que se encendieron antorchas de pino. Después los enviaron a las Casas de los Tigres, donde existían innumerables tigres muy feroces. Pero los hermanos lanzaron los huesos de sus comidas y éstos no les hicieron nada. Después fueron mandados a la Casa del Fuego, donde serían abrasados. Pero los dos jóvenes resistieron el fuego, ya que en sus venas el fuego corría de nacimiento. Entonces los hicieron entrar en la Casa de los Murciélagos, donde moraba el protector Kamazot. Éste mataba a todos los que entraban en su casa, con horribles instrumentos de muerte. Los hermanos se escondieron dentro de las cerbatanas y pasaron la noche escuchando a los murciélagos. Cuando empezó a amanecer, Hunapú se asomó por el agujero de la cerbatana y fue cuando Kamazot le cortó la cabeza, quedando su cuerpo tendido en el suelo. Kamazot llevó la cabeza de Hunapú al lugar del juego y la colocó en medio del campo. Ixbalanque se sintió muy triste por la muerte de su hermano. Ixbalanque llamó a todos los animales que pudo y les dijo que comieran su debido alimento. Entonces la tortuga empezó a comer hierbas cerca del cuerpo sin cabeza de Hunapú. Ésta se colocó donde debería estar la cabeza. Entonces los dioses del cielo abrieron una señal, Huracán obró el milagro y la tortuga se convirtió en la cabeza de Hunapú. El inconveniente era que la cabeza tenía algunos rasgos de la tortuga. Ixbalanque decidió jugar a la pelota, él solo, pero con la ayuda de un conejo que se escondería en un lado del campo de juego. Entonces, jugando el partido, la pelota estuvo a punto de entrar en la anilla, pero el conejo salió al campo y todos los de Chivalvá querían atraparlo. Fue cuando Ixbalanque cambió la cabeza de Hunapú clavada en una estaca en el centro del campo por la tortuga con forma de cabeza, a modo de despiste. Ixbalanque tiró una piedra contra la tortuga rompiéndola en mil pedazos y ganando el juego. Hunapú volvió a la vida superando así todas las pruebas de Chivalvá. Ixbalanque y Hunapú llamaron a dos profetas muy sabios de nombre Sulu y Pakán. Estos sabios le dijeron a los jóvenes que si en algún momento los señores de Chivalvá les preguntaban por qué siempre superaban las pruebas y nunca mueren, ellos tendrían que responder que todo se debe a que los brutos no han entrado en conjuración con ellos. Entonces los de Chivalvá crearían una enorme hoguera para quemar a Ixbalanque y a Hunapú donde moriríais quemados. No os preocupéis por la muerte, yo les diré que muelan vuestros huesos y que os conviertan en polvo para después verterlos en el río. Entonces así renaceréis. Eso es lo que pasó, los jóvenes fueron quemados, pulverizados y revivieron en el agua. Al quinto día los jóvenes fueron vistos en el agua pero parecían hombres pez. Chivalvá no podía creérselo por lo que se mandó buscarlos por todo el agua. Al día siguiente encontraron a dos jóvenes muy pobres y demacrados que se parecían a Hunapú e Ixbalanque pero no eran ellos. Estos jóvenes empezaron a bailar, quemaron una casa cercana y al instante la devolvieron a la normalidad. Uno de los jóvenes mató a su hermano y al instante le devolvió a la vida. Estas proezas mágicas resonaron por todo Chivalvá y llegaron a los oídos de Junkame y Bukupkame quienes querían contemplar tales milagros. Cuando los jóvenes pobres llegaron ante los monarcas de Chivalvá ellos les obligaron a que bailasen para contemplar sus proezas. Junkame le pidió que matase a su perro y que lo reviviera y así pasó. Luego le pidió que quemase su casa y revirtiera el efecto y así lo hicieron. Luego le pidió que matase a un hombre le arrancase el corazón y que le devolviera la vida y así pasó exactamente. Después le pidió que se mataran a sí mismos. El joven pobre mató a su hermano y lo desmembró devolviéndole a la vida al instante. Chivalvá estaba atónito contemplando el milagro. ¿Cómo era posible que aquellos jóvenes pudieran devolverle a la vida a los muertos en el inframundo? Los sacrificios les estaban llenando a los monarcas de poder. Entonces los jóvenes pobres dijeron que podrían matar a todos los monarcas y a los príncipes para así devolverlos a la vida y que supiesen qué se siente al renacer. Junkame y Bukukame aceptaron y se dejaron matar para renacer. Pero los jóvenes pobres decidieron no revivirlos causando el pánico en Chivalvá y derrotando por fin a los monarcas del inframundo. Los jóvenes pobres eran en realidad Hunapú e Ixbalanque. Después de morir renacieron con enorme poder y superaron las pruebas del inframundo para acabar con los monarcas. Así fue como Hunapú e Ixbalanque honraron la muerte de sus padres. Además prohibieron a los príncipes del inframundo que hicieran mal al hombre en la tierra. La abuelita de los jóvenes estaba preocupada ya que las cañas que plantaron antes de partir al inframundo sus nietos se habían marchitado. Señal de la muerte de sus nietos. Pero estaba contenta porque habían vuelto a surgir cañas más grandes y vigorosas. Por último, los jóvenes buscaron los restos de sus padres Hun Hunapú y Bukup Hunapú y los convirtieron en estrellas formando parte de las pléyades. Como habéis visto, este tercer capítulo, esta parte del Popol Vuh nos habla de muchísimas metáforas. La casa del frío, la casa del fuego, la de los tigres, el rincón también denominado la casa de la oscuridad, pero la más llamativa es la casa de los murciélagos donde Hunapú pierde la vida. Al perder la vida, los dioses, los que están por encima de ellos, Huracán, le devuelve a la vida. Y todo esto es una especie de similitud con la resurrección de Jesucristo, pero lo vemos constantemente también en otras culturas. Otra parte interesante es cuando los dos hermanos al renacer se convierten en hombres pez. ¿No suena de algo esta figura del hombre pez? Oanes es una de las figuras hombre pez que aparecen en la cultura sumeria, acadia, y es muy importante porque se vincula directamente con los siete sabios, llamados también por otras culturas los siete aptayu. Los hombres pez eran descritos con una cabeza dentro de otra cabeza y un cuerpo dentro de otro cuerpo. Estas descripciones antiguas hablaban de algo muy parecido a una armadura que ellos confundían con parecidos a un hombre pez. Eso es uno de los puntos que más me han interesado de este tercer capítulo sobre el Popol Vuh. Una referencia clara a los hombres pez. Pero ya os digo, estos son historias que nos cuentan algo entre líneas. Obviamente, esto no pasó, pero el conocimiento se encierra en ellas. Es difícil leerlas, pero aquí intentaremos dar datos sobre todo esto que nos vamos encontrando. Por ejemplo, en este y en otros capítulos se hace muchas veces mención a las Pleiades. Cuando mueren entes importantes, dioses importantes, se convierten en estrellas en ese cúmulo de las Pleiades. Las Pleiades era una de las partes del cielo más importantes para los mayas y decían que de ahí descendían los dioses de esa parte. Es interesante cómo encontramos dentro del Popol Vuh referencias tan claras a un misterio que puede ser mucho más grande que nosotros. En fin, esperaremos a los siguientes bloques, a los siguientes vídeos sobre el Popol Vuh y seguiremos descifrando todos estos secretos. El vídeo importante obviamente será el último ya que la conclusión final valorará en conjunto todos estos vídeos y en definitiva todo el contenido del Popol Vuh. Sé que hay mucha gente impaciente por los demás capítulos pero ya sabéis para mí es un trabajo agotador no sólo a la edición sino también a la hora de buscar todas estas referencias y demás. En fin, os pido paciencia y nada, como siempre desde aquí el misterio está servido, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!